De siempre, tras la verdad, voy corriendo intensamente Descubro mi identidad en los ojos de la gente Y la emoción me nace en silencio como la nieve en invierno Un beso interno me está rondando sobre el corazón Música será la fuerza que hay dentro que toda tu energía liberará Música será un sol que saldrá por ti, por mí en la noche De siempre yo vivo aquí sin esperar nada urgente Más creo en la voluntad de quien crea su presente Y me apasiono, sorprendo el tiempo como una rosa de invierno Un sueño eterno me está cantando en el corazón Música será amor en el mundo que con su gran marea nos salvará Música será un río que va por ti, por mí, que te acoge Música será un grito en el viento La música es la idea que no morirá Música será un grito en el viento que no se crea Música será un grito en el animal de la noche Música será un grito en el viento que no se creerá Música será un grito en el viento que no se creerá La vida liberará, la música será, un sol que saldrá por ti. La música será, amor en el mundo, que con sofran marea nos salvará. La música será, la vida que va por ti, por mí sin reproche. De siempre, tras la verdad, voy corriendo intensamente.